Bueno, bienvenidos a un nuevo Norte Play, estamos en la fiesta regional de Lampanada y estamos con su creadora, con Diana del Zin, así que antes que nada, gracias por estar acá y ¿cómo estamos con la gente, con la convocatoria? Acá al fondo lo indica, ¿no? Con un vasito de soda porque esto es un impacto. Gracias muchachos. Escuchá, Flor, antes que cualquier cosa agradecerles, la verdad que la cobertura, el acompañamiento de Norte me pone la piel de gallina de una manera que no puede ser, me emociona. Muchas, muchas gracias. La gente, esta respuesta es muy temprano, es el sábado del Día Central, ya agotamos el chivo, hicimos chivo braseado a la cerveza, ya se agotó. La bondiola cortada a cuchillo de Aníbal de Corrientes, sale, sale y sale el surubí de Liri de Barranqueras es una máquina de producir, está Nicole con su empanada de resistencia, Adriana con el Sintac, estamos todos como en botica. Le clavó 49 grados hoy, por si no nos estamos acordando de ese detalle. Acá, nosotros en la rural con este rojo hermoso, con este calor, pero la verdad que felices, felices. Mañana refresca, cae en cuatro gotas, usted no se preocupe, venga sin cual. Adriana va a estar acá, bajo agua, pero acá con empanadas. ¿Cuántas docenas se van vendidas? Si bien es temprano todavía, ¿cuántas docenas? Entre ayer y lo que va de hoy, debemos estar llegando a las mil docenas. ¿Tenían previsto tres mil? Teníamos previsto tres mil para todo el fin de semana. Estamos acá arrancando con mil ya. Por ahí sean dos mil quinientas, por ahí sean mil quinientas, no importa. Lo que importa es la respuesta de la gente. Venimos muy bien, venimos sin dar abasto con la atención de la gente. La verdad que felices, felices de ver amigos, de ver amigos que son clientes hace muchos años. Ahí corre el hijo de Lili con un tupper de empanadas recién salidas. El señor vende delantales. Los emprendedores me trajeron donas ayer. Al lado tenemos los Pluto con su helado. Realmente que es una fiesta, sin duda alguna, y con la felicidad de esta respuesta, ¿no? Bueno, no te saco más tiempo y que sigas haciendo muchas empanadas. Invitamos a la gente nuevamente. 18, 19, 20, 21 de noviembre. Ya estamos en la rural. Está carallada con la cerveza helado, helada. Que mi gente de Norte de Play tendrá que ir con algo calentito, masticando y fresquito tomando. Los esperamos en la rural. De 17 a que el último apague la luz. Show en vivo. Véngase. Frita. Sobra. Frita, madre. Espera, la cerveza, me quedo aquí a ti. Mediodate, niño. Permiso.